¡Hazte un remiendo, soldado! ¿Será el mensajito que superaron? No, no, no he tirado. ¡Soldado, soldado! ¡Solado, querido! Estas son las coordenadas. Necesitamos un ataque aéreo con un JV-2. ¡Soldado, consígueme un bombardeo de humo! ¡Cuanto antes! Pues si, si no lo podemos hacer, la abujaria sea alto o peor. ¡Es silencio! No lo sé. Pero me refiero a que... No, pero me refiero a que... ¡Vamos a un lado! ¡Vamos! ¡Vamos! El guardia va a hacer todo... Independientemente que tú lo cogí antes o lo cogí, después el guardia va a apujar. Igual no es como quizás alguien empujó. Espérate. ¡Para esas heridas! ¡Ahí va! ¡La gala de Hugo! Yo te arreglo. ¡Mirale, Hugo! ¡Mirale, Hugo! ¡Mirale, Hugo! ¡Vamos! ¡Me he salvado!